2015, diócesis de Matagalpa, año vocacional en la vida, en la familia, en la vida consagrada y sacerdotal. La familia es semillero de vocaciones. ¿Qué es el año vocacional? Al iniciar el año 2015, la Iglesia Universal ha ingresado en un tiempo pastoral dedicado a valorar las vocaciones, especialmente la vocación a la vida consagrada, en su variedad y en la riqueza de carismas que aportan a la Iglesia. El año de la vida consagrada, convocado por el Papa Francisco, se extenderá hasta febrero del 2016. En nuestra diócesis de Matagalpa, nuestro obispo ha querido que durante este año vocacional, reflexionemos desde tres dimensiones o aspectos de la vocación. Vocación a la vida, vocación a la familia, vocación a la vida consagrada y sacerdotal. Este tiempo será muy propicio para que cada uno de nosotros, laicos comprometidos, descubramos nuestra vocación a la cual hemos sido llamados por medio de nuestro bautismo, especialmente el servicio a la Iglesia.